en que las tuvimos que suspender cuando el confinamiento. Después, en el mes de noviembre, pudimos retomar las de los miércoles, con mucha alegría, por supuesto, y hoy continuamos o retomamos las de los sábados. Con lo cual, estamos muy contentos, esperemos que nada nos tenga que parar ya y podamos seguir haciendo nuestro curso anual de conferencias, como habitualmente lo hacíamos antes de toda esta extraña situación que nos está arrastrando. Ayer, 9 de abril, conmemoramos el bicentenario de la muerte del organista de la Capilla Real, Félix Máximo López, que, como ustedes saben, o muchos de ustedes sabrán, el Museo del Prado tiene un magnífico retrato. Lamentablemente, ahora no lo tenemos expuesto en sala, ya saben que las salas del siglo XIX están temporalmente cerradas, pero es una belleza de retrato que hace Vicente López de este organista y le quisimos hacer un homenaje, de alguna manera. Para ello, nos pusimos en contacto con el ICMO, el Instituto Complutense de Ciencias Musicales, con el que el Prado tiene firmado un convenio de colaboración. Y ellos, enseguida, nos lo pusieron todo muy fácil. Nos ayudaron a preparar un directo de Instagram, que hicimos ayer, que lo pueden ver ustedes, se lo recomiendo. Miguel Huertas, que le tenemos aquí con nosotros, nos facilitó que pudiésemos llevar a cabo esa actividad. Fue una maravilla, no se lo pierdan, se lo recomiendo. Y luego, también queríamos, trajimos incluso un piano, gracias a la colaboración del Proyecto MAD Madrid, lo trajimos de fuera, algo que parece tan sencillo, pero que les aseguro que fue muy complicado. Y también queríamos dar una conferencia dedicada a este personaje tan importante, Feliz Másimo López, y para ello, el ICMO nos sugirió a Cristina Bordas. Cristina Bordas es una gran amiga de esta casa, a la que queremos mucho, porque ha trabajado intensamente con nosotros. En el año 2012, dirigió un proyecto con un equipo estupendo, localizaron más de 600 referencias musicales en las obras de la colección del Museo del Prado. Es un proyecto que se llama El sonido de la pintura, que lo tienen en la página web, y que también les recomiendo que lo puedan ver, porque es absolutamente maravilloso poder poner sonido a las obras del Museo del Prado. Pero Cristina Bordas tiene un currículum que yo no sé si voy a leer todo, Cristina, porque queremos escucharte cuanto antes. Pero es catedrática de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctora en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Valladolid, con la tesis titulada La producción y el comercio de instrumentos musicales en Madrid, 1770-1870. Sus escritos y proyectos de investigación se orientan hacia el estudio y la difusión del patrimonio musical y, en particular, hacia la organología e iconología musical. Ha colaborado en exposiciones nacionales e internacionales y ha sido comisaria de varias exposiciones relacionadas con instrumentos musicales. Es autora de los catálogos Instrumentos musicales en colecciones españolas, dos volúmenes, y desde el 2005 dirige el proyecto de investigación de iconografía musical de la Universidad Complutense, así como los cursos anuales sobre iconografía y organología. Y desde el 2009 ha dirigido varios proyectos I más D sobre estas áreas. El convenio de colaboración firmado entre la UCM y el Museo del Prado en el 2005 ha dado como resultado esta base de catalogación que les comentaba antes, identificando en la pintura todas esas referencias. Y, entre otros cargos, es miembro fundador de la Sociedad de la Vigüela, miembro fundador de Instrumenta, Asociación para el Estudio de los Instrumentos Musicales y sus colecciones en España, de la que es presidenta en la actualidad. En 2018 ha recibido, junto al arpista Nuria Llopis y el constructor de arpas antiguas, Pedro Llopis, el premio honorífico de la Asociación GEMA, que es la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua. Desde el Museo del Prado agradecemos, como siempre, a la Fundación de Amigos por su patrocinio de estas conferencias. Pero, en este caso, ya les hacía referencia antes, también queremos agradecer al ICMU en el proyecto Mad Music, CM de la Comunidad de Madrid, H2019-UM5731 y al Fondo Social Europeo, que es un proyecto de investigación sobre los espacios, géneros y públicos de la música de Madrid de los siglos XVII al XX, en el que se engloban muchísimas actividades y que, gracias a su generosidad, pudimos hacer el magnífico directo de ayer y también, bueno, pues hemos tenido facilidad de tener a Cristina con nosotros. Muchísimas gracias, Cristina, por venir, a ustedes por estar y, bueno, pues a disfrutar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Paloma, por esta presentación y gracias, desde luego, al Museo del Prado por contar conmigo, una vez más, también, hay que decirlo, para dar una conferencia en este lugar, que es como un lugar sagrado para la cultura. Y también gracias al ICMU por haberme propuesto para esta conferencia. He querido poner el título de Félix Máximo López, retrato de un músico moderno, porque realmente, cuando entramos en la figura y en la biografía de lo que sabemos de Félix Máximo López, se nos presenta de una manera un poco ambigua, podríamos decir. Por una parte, él era, nada menos que cuando se hizo su retrato, que vamos a ver ahora mismo, era primer organista de la Real Capilla de Madrid, en una época en la que había nada menos que cuatro organistas, y Félix Máximo era el primer organista, es decir, que era un personaje muy importante dentro del mundo de la música en Madrid, en la corte y en la Capilla Real. Y, por otra parte, se nos presenta, y lo vamos a ver después, con obras como compositor, con obras musicales, que son realmente unas obras ligeras, absolutamente a la moda, donde prima, pues, todas las danzas populares y las melodías populares del momento. Esas melodías populares están incluso también en algunas de sus obras religiosas, porque él es autor de versos y de otras obras que se conservan. Bueno, el retrato de Félix Máximo, de Félix Máximo López, que hoy, afortunadamente, conserva el Prado, fue realizado por Vicente López Portaña, un pintor de cámara en la Real Casa, es decir, que también trabajaba en la Real Casa. López Portaña era justo 30 años más joven que López. Y, según Saldoni, un escritor del siglo XIX, era amigo íntimo suyo, aunque la verdad es que yo creo que por edad quizás era más amigo de los hijos de Félix Máximo, que también trabajaban en la Real Capilla. El retrato está fechado en 1820 y el retrato en sí mismo tiene mucha, mucha información sobre, tanto sobre el autor como el retratado y sobre el proceso de factura del propio cuadro, que lo iremos viendo, lo iremos viendo. He traído esta fotografía de este cuadro, una fotografía de hacia 1910, que agradezco mucho a José Luis García Blanco que me la haya cedido, porque en este retrato en blanco y negro se ve de manera más acusada el semblante y el gesto de Félix Máximo López. Se ve muy marcada esa mirada casi inquisitiva, diríamos, hacia el espectador. Para describir el retrato voy a utilizar las palabras que le dedicó Francisco Asenjo Barbieri, quien escribió, Francisco Asenjo Barbieri, ustedes seguro que le conocen, quien escribió en 1886 un artículo pionero sobre este retrato. En su texto aportó los primeros datos sobre el pintor Vicente López y sobre el músico Félix Máximo López y que, a pesar de su apellido común López, no tuvieron nada que ver como familia, aunque hubo una época en la que se hablaba de esto. Con el estudio de este retrato, el que hizo Barbieri, se le puede considerar también como pionero en abordar el tema de la iconografía musical en España, aunque él no supiera entonces lo que era esta rama de conocimiento dentro del ámbito de la música. La iconografía musical, como muchos de ustedes saben, es el estudio de las representaciones visuales de la música y la danza en cualquier tipo de soporte, sea pintura, escultura, dibujo, grabado, artes efímeras, vídeos, etc. Por ello, este retrato se considera y está dentro del estudio de la iconografía musical. Es una fuente más para la iconografía musical y así se ha estudiado en diversas ocasiones. En un breve paréntesis del tema principal que nos ocupa hoy, me gustaría destacar el papel de estos primeros historiadores de la música en la segunda mitad del siglo XIX, como Barbieri o Soriano Fuertes, no solo por la recuperación de la figura de López, sino también, en el caso de Barbieri, por la recopilación, léase adquisición, en un anticuario del rastro de Madrid, como él mismo explica, de las partituras de Félix Máximo, que felizmente pasaron a formar parte de la Biblioteca Nacional a su muerte en 1894. Barbieri, conocido por sus zarzuelas, inspiradísimas zarzuelas, fue, sobre todo, un bibliófilo erudito, el primer miembro de la Real Academia de San Fernando como músico y recopilador infatigable de libros y datos históricos gracias a los cuales tenemos la sección de música de la Biblioteca Nacional de España, sección llamada a toda honra Sala Barbieri. Precisamente ayer, para conmemorar este bicentenario, la Biblioteca Nacional ha puesto en Twitter, a disposición, en las redes sociales, a disposición de todo el mundo, la lista de obras de Félix Máximo López que conservan sus fondos, con lo cual ustedes tienen también acceso a todos estos fondos. Bueno, sobre la obra, sobre el retrato, dice Barbieri en su artículo de 1886 que el retrato representa un anciano vestido de uniforme de músico de cámara con chupa de color encarnado. La figura aparece sentada y casi de frente. En la mano derecha que descansa sobre el muslo tiene unos papeles de música. Esto aquí, no sé si se ve el puntero. ¿Se ve? Bueno, en la mano derecha tiene estos papeles de música donde se lee Obra de los Locos, primera parte. Y tiene la mano izquierda extendida y apoyada sobre un piano abierto en cuyo frontis dice a don Félix Máximo López, primer organista de la Real Capilla de su Majestad Católica y en lo or de su elevado mérito y noble profesión el amor filial. Es decir, que en el frente del teclado voy a probar suerte. Aquí se ve, sí. En el frente del teclado del piano donde suele estar inscrita la información del constructor del piano, allí ponen su marca. Aquí lo que se lee es la dedicatoria que puso su primogénito Ambrosio porque fue él quien pagó y quien encargó y pagó el retrato, el cuadro. Pero además de eso, en la parte de atrás del cuadro hay otra inscripción que aclara aún más la dedicatoria. Este dato, esto es un paréntesis, este dato y los relacionados con el pintor están tomados de la Enciclopedia del Prado y los catálogos de los grandes estudiosos de la pintura del XIX en el Prado que son Javier Barón y José Luis X. Pues bien, esta inscripción en el anverso dice, pintó este cuadro don Vicente López, primer pintor de cámara de su majestad católica, el señor don Fernando el séptimo, le mandó pintar y satisfizo su coste a Ambrosio López, hijo primogénito de don Félix Máximo con el fin de perpetuar la memoria de su amadro padre a la edad de 78 años en el 1820. Feliz Máximo falleció pocos meses después al año siguiente el 9 de abril de 1821. Por eso ayer el 9 de abril se conmemoraba este bicentenario. En el retrato si nos fijamos no aparece como primer organista de la Real Capilla salvo que llevaba uniforme de la Real Casa. No se le ve en un lugar privilegiado a pesar de que tenía un puesto privilegiado. Se apoya en un piano de mesa el piano el instrumento digamos doméstico por excelencia un instrumento que comparte espacios musicales pues con la guitarra y con otros instrumentos afines. Es decir no está sentado delante del órgano de la Real Capilla. Este piano tiene las características de los construidos en Madrid en esa época que siguen los modelos ingleses y los pianistas pianistas así se llamaban a sí mismos los constructores de pianos en el siglo XIX en España que estaban contratados por la Casa Real hicieron modelos muy parecidos a este que está aquí. Luego vamos a ver algunas de sus obras. El retratado también sujeta en su mano derecha un papel de música con el título y el íncipit musical de una obra titulada Obra de los Locos que él mismo apoda como Disparate y ya verán ustedes cómo tenía toda la razón. Esta obra se conserva autógrafa en la Biblioteca Nacional y nos ha dado algunos quebraderos de cabeza a los investigadores ya que el íncipit de la obra este que aparece aquí en el retrato no está este fragmento musical no está en la partitura autógrafa de la Biblioteca Nacional y es la única partitura de esta obra que conocemos. Si pensamos en los escasos retratos de músicos españoles o establecidos en España que conocemos de esta época el retrato en sí mismo cobra otra importancia desde el punto de vista histórico aunque sepamos que es una dedicatoria de amor filial de su hijo Ambrosio y un encargo al pintor. Pero es uno de los poquísimos de los escasos de los escasos retratos de músicos que se han hecho en la pintura por parte de la pintura española no solamente del XIX sino también anteriores. También nos preguntamos por qué aparece retratado en su rasgo más humano porque quizá con algo que le divierte en vez de con ese aspecto de profesional y solemne que podía requerir el puesto que ocupaba. El aspecto profesional se refleja en el uniforme en esa actitud de solemnidad pero el retrato no atañe solo a su trabajo en la Real Capilla sino a un mundo musical propio de ámbito doméstico o de salón compartido con la familia con los amigos alejado de las rígidas convenciones del protocolo litúrgico y cortesano. Como hemos comentado aparece no ante un órgano en un espacio especial sino con uno de los de los pianos de mesa de carácter doméstico y con una partitura para hacer música teatral en la casa. Sobre el autor del retrato Vicente López Portaña fue pintor de cámara desde 1815 y posiblemente se conocían con anterioridad ya que trabajaban antes juntos en el Palacio Real. Fue un retratista que terminó especializándose en personajes relacionados con la Casa Real no sólo el monarca Fernando VII por ejemplo como este retrato que estamos viendo aquí del Museo del Prado o de su familia por ejemplo el retrato de Isabel de Braganza la segunda mujer de Fernando VII y por cierto la impulsora y creadora de este Museo del Prado sino también de otros personajes cortesanos como por ejemplo hay bastantes retratos ya están ustedes pueden buscar en la página web del Museo del Prado donde van a encontrar mucha documentación sobre estos retratos pero por ejemplo yo quería llamar la atención sobre este retrato de Luis Veldroff aposentador mayor y conserje del Real Palacio se le retrata con una llave con la llave aquí en la mano puesto que puesto que él era el encargado de abrir y cerrar y controlar los ingresos en el los ingresos las entradas de las personas en el Palacio Real Luis Veldroff es un personaje al que muchos investigadores conocemos a través de la documentación del archivo general del Palacio Real puesto que nos lo hemos encontrado en muchísimos memoriales y en mucha documentación administrativa porque él era el jefe del guardamuebles de la tapicería y del alumbrado es decir que cuando se hace una búsqueda para ver dónde podía estar el piano de Fernández o el clave de no sé quién pues al final siempre hay un documento firmado por Luis Veldroff él fue nombrado aposentador desde el año 1816 y desde luego sin duda alguna se conocieron Feliz Máximo y él por su proximidad en el contacto en el Palacio el retrato de Veldroff muestra también una delicadeza y un detalle esmeradísimo en definir el traje con todas las puntillas y todos los elementos que lo hacen y lo hacen como un retrato tan extraordinario como puede ser el de Feliz Máximo López por cierto un hijo de este Veldroff de Luis Veldroff fue también violinista también estuvo vinculado a la Casa Real y se conserva una copia manuscrita de una recopilación de música de violín de autores franceses de principios del siglo XIX de los más modernos autores franceses para violín de esa época así que de nuevo vemos la relación con la música en esta red de profesionales que trabajaban cercanos entre ellos como no podía ser menos dentro del Palacio Real que también no hay que olvidarlo no solamente coincidían en las tareas de trabajo sino que coincidirían también en otros espacios de ocio de diversión espacios religiosos o familiares o quizás en el médico o en los conciertos en fin nada muy alejado de lo que nos ocurre hoy donde nuestros intereses nos llevan a sitios donde coincidimos con otros profesionales también de 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 nuestro entorno ¿no? Portaña es también autor de un retrato de Goya fechado en 1826 y sigue siguiendo el estilo de Portaña estos personajes están retratados de medio cuerpo y portan los elementos que lo identifica los identifican por ejemplo Veldrof hemos visto que lleva que tiene una llave Goya tiene la paleta de pintura Félix Máximo tiene el piano y la partitura y este tipo de retratos mientras estaba viéndolos y escribiendo esta conferencia yo pensaba estos retratos son los que han llenado nuestros libros de estudio ¿no? siempre son señores mayores serios como si Beethoven Félix Máximo López o Haydín nunca hubieran sido jóvenes sonrientes pero esto es lo que les daba dentro de la retratística pues ese sentido de dignidad y de importancia a los personajes en todo caso como les decía el retrato de Félix Máximo representa a un músico y es importante destacar este aspecto del retrato de músico podemos hacer un nuevo paréntesis en este en lo que estamos hablando porque me gustaría reflexionar sobre la importancia que tenía la música en esa época de fines del 18 y principios del 19 y esta pregunta que parece tan amplia y un poco retórica y que no tiene no tiene respuesta ¿no? ¿qué importancia tenía la música en la sociedad de finales del 18 y principios del 19? pues por lo menos la iconografía nos acerca un poco más no nos da una respuesta pero sí nos puede ayudar a aproximarnos más ¿no? en esta época una época fascinante para los estudiosos por lo menos por lo menos para mí es cuando surge una nueva clase social la clase de los aficionados que hacen de la música y la danza la base de su ocio se dedican al aprendizaje en especial en las mujeres que estudian para destacar en el piano y en el arpa el arpa de salón que ya estaba totalmente organizada desde fin bueno en esa época precisamente finales del siglo XVIII ¿no? ¿y para qué estudiaban? bueno pues por una parte para matar el aburrimiento de estar confinadas en el hogar y también para conseguir un estatus y buenas alianzas matrimoniales y también para las más modernas para ganarse la vida impartiendo clases particulares de canto de piano o arpa o de idiomas o cualquiera de las materias de adorno que así se llamaban que se impartían a las jóvenes en Madrid a finales del siglo XVIII todos estos elementos aparecen en los anuncios de la prensa de la prensa madrileña y allí se puede ver esa transformación esa transformación de la sociedad y el papel que juega la música en esta en esta transformación de hecho todas estas artes estas materias de adorno se utilizaban claro para alcanzar una representación social la música siempre ha sido un arte o mejor mejor dicho una práctica transversal a todas las clases sociales en cualquier época no solamente en esta que comentamos pero en esta la de Félix Máximo López destaca más ese carácter transversal porque tenemos para empezar más noticias y sabemos por ejemplo noticias de que en la en la alta sociedad la marquesa la duquesa de Benavente Osuna por ejemplo o en el Palacio Real la Casa de Alba que eran tres tres sagas importantísimas que competían entre ellos y que por qué y en qué competían competían por tener las mejores orquestas los mejores músicos entre ellos pero además de eso las hijas de estas personas tan importantes aprendían a bailar el bolero y tenían su maestro de danzar y el maestro que les enseñaba a tocar las castañuelas el mismo bolero que seguramente se bailaba a las orillas del Manzanares como muestra Goya en su famoso cuadro de la pradera de San Isidro Estos personajes y me refiero por ejemplo a la Casa de Benavente Osuna que eran personas de altísimo nivel cultural y mecenas tenían también un contrato con Haydn para que le enviara copias de sus obras también el Duque de Alba se retrata por Goya con una partitura de Haydn en las manos El proceso de internacionalización de la música está presente en esa época y ya es imparable es decir que las redes comerciales y las redes de atención en relación con la música estaban en todas partes aquí en Madrid se escuchaba a Haydn se escuchaba a Mozart se escuchaba un poquito después a Beethoven lo mismo que en los demás espacios en relación con esta pregunta retórica que hacía antes qué importancia tiene la música pues en nuestro trabajo nuestra investigación sobre sobre el Museo del Prado sobre la representación iconográfica musical en el Museo del Prado nos hemos dado cuenta de que de que personajes tan importantes como la Duquesa de Abrantes o su hermana la Marquesa de Santa Cruz son retratadas por Goya en actitud de musicalidad algo de música está ahí impreso es verdad que ellas pertenecían a esta familia eran hijas de la Condesa Duquesa de Benavente Osuna y habían sido instruidas musicalmente o sea que para ellas era importante pero no son ellas las que eligen la representación musical lo elige el propio Goya y Goya se expresa artísticamente y las coloca a estos personajes en el valor de la música vale en este cuadro tan bonito de la Duquesa de Abrantes aquí la Duquesa bueno pues está engalanada también con una con una corona de flores como una ninfa y aquí lo que sujeta es una partitura donde cuando te acercas parece que la vas a leer que vas a poder leer la partitura de hecho lo que sí se ve es que tiene una línea melódica y debajo tiene una letra algo parecido a una letra y algo parecido a una línea melódica porque es imposible leerlo pero es un trampantojo perfecto que parece que vas a salir cantando cuando te acercas al cuadro pero Goya no quería poner el punto de importancia en la partitura sino en la figura de la Duquesa de Abrantes lo mismo que con la Marquesa de Santa Cruz donde aparece retratada también como también como una ninfa o como un personaje mitológico femenino importantísimo y aparece sujetando una guitarra lira una guitarra que imita las liras de antigüedad pero que realmente era una guitarra y era un instrumento muy moderno en la época tuvo una vida muy efímera duró justo la época napoleónica aparece siempre representada en manos femeninas y se hicieron muchas guitarras liras no solamente en Francia también en España se hicieron así que aparecen en relación con la música y quizás el cuadro que más se ha trabajado y que quiero llamarles la atención en esto especialmente es este de José Álvarez de Toledo que después fue duque de Alba por su matrimonio y aparece de pie reposando sobre alguien dice que puede ser un piano o otro tipo de mueble bueno da igual lo que importa es que con esa mirada que está mirando al espectador de esa manera directa se ve que él está sujetando una partitura y aquí sí que me gustaría que nos fijáramos en cómo es esa partitura es decir es una especie de librete encuadernado de apaisado del tamaño las hojas son apaisadas y tiene una orla manuscrita en la portada donde dice canciones bueno canciones del señor para canciones con pianoforte del señor Hayden pero no dice cuáles canciones porque pasa como en el cuadro anterior Goya no quiere poner el foco en las canciones de Hayden lo que quiere poner el foco es en que el duque de Alba se representa a sí mismo también en un espacio musical con el músico más moderno más distinguido más laureado de la época que era el señor Hayden aquí detrás vemos también un violín que está apoyado encima de la mesa bueno estas pinturas tienen fíjense esta orla que hay aquí ha sido estudiada por Judith Ortega y por Luis Beltrán que son expertos en los manuscritos musicales de la época y han podido identificar la mano del copista como uno de los copistas musicales que trabajaban para la casa de Alba y llamo la atención porque es el mismo formato que nos vamos a encontrar en las obras de Félix Máximo López y además esta misma mañana esta misma mañana Judith Ortega que es querida compañera y musicóloga muy importante pues ha compartido conmigo y le doy las gracias muy efusivamente que este el fragmento que tiene Félix Máximo en la mano vuelvo otra vez para atrás este fragmento que tiene Félix Máximo en la mano puede ser una copia hecha por uno de los dos copistas profesionales que trabajaban en la Real Casa esto es muy importante de extraordinaria importancia pues podríamos suponer que había una copia limpio del autógrafo que está en la Biblioteca Nacional y que quizá tuviera esta introducción que como ya les he comentado no se ha localizado en el autógrafo de Félix Máximo que ahí está en la Biblioteca Nacional bueno vamos a seguir sobre Félix Máximo López aquí aquí les voy a presentar un poco al retratado y a su contexto musical las noticias de Barbieri y sigo hablando de Barbieri que están basadas en los documentos del archivo del Palacio Real que él conocía muy bien indica que nació en Madrid el 18 de noviembre de 1742 y fue bautizado en la parroquia de San Ginés la que está en la calle Arenal tuvo tres hijos de dos matrimonios y murió dice Barbieri de epilepsia en su habitación calle de las Fuentes número 3 a las 3 y media de la tarde el 9 de abril de 1821 por eso ayer conmemoramos el bicentenario de su muerte de sus hijos Ambrosio López que fue el que hizo el encargo del retrato fue también organista en la capilla real y su otro hijo Miguel López Remacha presbítero y cantor también tenor en la real capilla fue un músico profesional reconocido que editó varias obras que se conservan también en la biblioteca nacional artes de canto relacionadas con la voz de su segundo matrimonio de Feliz Máximo en 1780 tuvo cuatro hijos de los que al menos una hija María se casó con un contralto de la real capilla de nombre Bernardo Schaeffler son datos de Barbieri y algunos datos que están publicados modernamente es decir que estaban todos muy relacionados y todos muy vinculados por lazos familiares Feliz Máximo entró por oposición en la real capilla en 1775 como organista cuarto en un momento en el que según ha estudiado Luis López Morillo se incorpora otro coro a la ya complicada complicadísima liturgia religiosa y complicadísimo protocolo de la real capilla y con ello al crearse un nuevo coro se dota una plaza para un nuevo organista que acompaña las funciones de dicho coro tal como estaban establecidas las jerarquías en la real capilla Feliz Máximo fue ascendiendo en 1778 pasó a segundo organista en 1801 a tercero y en 1805 cuando José Lidón pasó a ser nombrado maestro de capilla era organista y pasó a maestro de capilla pues Feliz Máximo ocupó este puesto de primer organista que conservó hasta la muerte la tarea profesional era muy ardua pues los organistas debían acompañar la liturgia diaria y las liturgias más solemnes tenían que tocar siempre que se considerara necesario esto significaba también que tenían que conocer muy bien el desarrollo de la liturgia en la real capilla también componían e improvisaban siguiendo las estrictas normas que se van conociendo a través de los teóricos y de los escritos musicales y también a partir de las propias obras de Feliz Máximo hoy conservadas como profesional tuvo la suerte de tocar en el órgano firmado por Jordi Botch en 1778 que es el mismo que se conserva actualmente en la capilla del Palacio Real un órgano excepcional que incorpora registros nuevos y modernos modernos para entonces como la voz humana o mecanismos especiales lo que le permite que en un espacio muy reducido porque no sé si ustedes han estado en la real capilla pero el órgano está instalado en el coro alto y está embutido en un espacio muy reducido y sin embargo el ingenio del organero permitió que tuviera una grandísima riqueza tímbrica en su entorno palaciego esto que tenemos aquí es un detalle este es el asiento del organista tiene tres teclados ya es un órgano importante estos son los registros de la mano derecha de la mano izquierda y estos son los típicos registros de trompetería horizontal de trompetería de fachada propio de los órganos ibéricos barrocos de la época y luego estos otros registros que tiene por aquí tiene una variedad enorme estos registros de lengüeta que están aquí y que lo llama de viejas y viejos para que ustedes se den cuenta del ruido y del estrépito que podían hacer estos registros que además salen directamente de frente hacia el auditorio pero también en su época palaciega y a lo largo de su dilatada vida Félix Máximo fue testigo de un cambio musical increíble que se produjo durante esa época y uno de los más importantes cambios fue primero el ascenso de la música instrumental y por otro el cambio del clave el instrumento clave al piano el instrumento moderno el piano sirvió para todos los músicos para todos perdón los usos musicales e inundó en especial el modelo de mesa todos los espacios musicales este tipo de piano como el que aparece en el retrato de Félix Máximo López se desarrolló en Londres a partir de los años 1770 en la llamada primera revolución industrial desde entonces el piano no paró de crecer y desarrollarse hasta convertirse en el instrumento que conocemos hoy día Félix Máximo tuvo la suerte de conocer en su larga trayectoria desde los primeros pianos del modelo de Cristófori que se difundieron en la península ibérica en la corte española y en la corte portuguesa hacia 1800 1700 perdón 30 40 hasta los más adelantados pianos que podríamos llamar prerrománticos el año en que falleció Félix Máximo 1821 es el mismo año que el genial y gran inventor francés Sebastián Herard patentaba en París y en Londres al mismo tiempo el mecanismo de doble escape el que se utiliza hoy día en los pianos quizás también hoy deberíamos hacerle este año un homenaje a Sebastián Herard por haber impulsado de esta manera el desarrollo del instrumento porque a partir de esa época el cambio en el mecanismo hizo que el instrumento entrara en una línea de transformación y mejora continua de la maquinaria que se impuso en todas partes del mundo se hicieron miles y miles y miles de patentes sobre el piano que unas llegaron a formularse y a formar parte del instrumento y otras pues no no tanto de todas maneras todas estas patentes y este desarrollo lo que le permitió al piano fue transformarse y discurrir por las distintas etapas estéticas de la música así pasó de ser el instrumento melódico apropiado para la música romántica del siglo XIX a ser el instrumento antirromántico y percusivo que pasa a las vanguardias del siglo XX y que ha llegado hasta nuestros días como un instrumento de creación experimental fíjense que los pianos ya en época tardía en la segunda mitad del siglo XIX en las exposiciones universales los pianos no se exhibían junto con los demás objetos musicales sino que se exhibían en las salas de maquinaria porque la parte más importante del piano es la maquinaria así que pocos objetos mecánicos tan complejos sofisticados y difíciles de usar tenemos en nuestro entorno el piano es uno de ellos junto con el órgano lo que vivió Félix Máximo fue la eclosión del piano en la llamada primera industrialización que tuvo su foco en Londres a partir de 1770 como les he dicho en ese momento en esa época la transformación fue enorme en la construcción de pianos de los talleres pequeños de pianos salieron las fábricas industriales competitivas comerciales exportadoras de piano a todas las partes pianos de cola claro pero sobre todo pianos de mesa estos últimos son los que inundaron como les decía todos los espacios musicales y sociales de Europa y de sus colonias se fabricaban instrumentos en Hispanoamérica se fabricaban o se llevaban a la India a regiones remotas donde se vendían ese tipo de pianos generaron un comercio enorme junto a las ediciones de partituras de métodos de servicios variados como alquilar afinar trasladar impartir clases su difusión en los hogares en los hogares se ha comparado con la de los ordenadores personales de finales del siglo XX con que imagínense que como que que rapidez que velocidad en esa difusión que tuvo el piano desde luego fue un instrumento femenino que vino a ocupar un lugar en los salones de las familias con ciertos recursos bueno estos modelos de pianos de mesa como como este de 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 zumpe que eran bueno pues unos organeros eran organeros en principio alemanes que por motivos de de las guerras europeas se trasladaron a lónderes y desde ahí empezaron esta industria del piano de mesa los pianos como este de zumpe pues tienen cinco octavas nada más tienen están hechos también con esta madera de limoncillo madera de color claro que hay aquí como el que hemos visto también en el retrato de feliz máximo y aquí en el frente está puesto el nombre del autor no tenían todavía pedales y lo que tenían eran unos registros manuales aquí a la izquierda con lo que levantaban los apagadores y hacía el fuerte o interponía una tira de piel entre el macillo y las cuerdas y hacía pues el el registro de suave en Madrid en Sevilla en Barcelona se empezaron a hacer estos este tipo de pianos siguiendo precisamente los modelos ingleses aquí tenemos un piano de Juan del Mármol dedicado a la infanta María Luisa de Borbón que tiene también sus cinco octavas y que es pues de un tamaño muy reducido este piano en concreto de un tamaño muy reducido y que tiene el mismo estilo de mueble los mismos tipos de maderas etcétera etcétera uno de los grandes genios y de los constructores más importantes en Londres fue precisamente John Broadwood que fue el que inventó patentó inventó los pedales en los pianos hizo otra serie de patentes que fueron muy importantes para poder mejorar la afinación de los instrumentos porque eso era una cosa que tenía su importancia en el entorno de la corte estaban otros dos constructores que luego vamos a ver sus instrumentos que eran Francisco Flores y Francisco Fernández que tenían plaza de constructor y afinador en la Real Casa y que compitieron entre ellos de hecho Flores había tenido había sido pensionado becado por Carlos III para que eso fuera a Londres para estudiar la fabricación de pianos y Fernández había aprendido como dice él copiando los que venían del extranjero el comercio de pianos con Londres y con París era muy intenso en esa época y se importaban muchísimas piezas todas mucho más caras que las que se hacían aquí en los sitios autóctonos pero eran los pianos que invadían toda Europa los pianos estos como les decía siguen los modelos ingleses y se conservan se conservan bastantes instrumentos porque están muy sólidamente hechos las maderas los materiales son muy buenos y muy sólidos y eso ha hecho que se conserven muchos pianos de esta época hay que pensar con el desarrollo del piano en Madrid que en esta primera mitad del siglo el primer tercio diría del siglo XIX hubo en Madrid por lo menos diez fábricas de pianos diez talleres de construcción de pianos imagínense eso en un Madrid que tendría doscientos mil o trescientos mil habitantes la cantidad que suponía de fábricas de pianos y todos además juntos en el centro de Madrid porque todos querían estar cerca de la Puerta del Sol y cerca del Palacio Real que era su mira donde querían ellos trabajar pero en el Palacio y en los reales sitios Félix Máximo López pudo conocer también y quizás tocar otros pianos muy importantes como este Broadwood de cola de 1796 regalo de Godoy a la reina María Luisa hoy está en el en el museo de Boston y también Félix Máximo conocería los pianos de estos constructores locales de la Casa Real que hemos citado también había en la Casa Real pianos alemanes que era la otra escuela de construcción la de Viena y Alemania que eran los pianos que utilizaban Mozart Heidem Beethoven y que tenían un resultado acústico diferente de estos otros pianos ingleses bueno llamo la atención sobre estos instrumentos como este de aquí con los camafeos con los camafeos que tiene aquí con los tres pedales un instrumento de auténtico lujo como los que también construyeron estos estos pianistas de la Casa Real como Francisco Flores por ejemplo este piano de piano armario que está en el en el Palacio de Oriente y que ustedes pueden visitar cuando pasen por allí a ver los Stradivari pues también pueden fijarse en este piano instrumentos suntuosos instrumentos absolutamente lujosos carísimos porque se conservan las cuentas de los constructores en el archivo del Palacio y das cuenta de la cantidad de reales de Bellón porque era la moneda en la que se pagaba los miles de reales de Bellón que costaban este tipo de pianos este es de Francisco Flores este autor que les decía que había estado trabajando en Londres becado y estos son pianos de Francisco Fernández el competidor de Flores entre ellos en los diarios de Madrid se mandaban pues pullas de vengan a ver mis pianos que son los mejores que hay ahora mismo en Madrid etcétera y Francisco Fernández también tiene otro piano este piano vertical que está en el está en Aranjuez en el en el real sitio de Aranjuez que tiene aparte de un un trabajo en las maderas finas importantísimo pues las puertas de fuera son falsos lomos de libros de música que esto necesita urgentemente un estudio para saber si estos libros estos falsos lomos de libros que vienen el nombre y el título de los de los de los de los libros si estos se conservan en la real biblioteca o simplemente los conocía de referencias nada más ¿no? Francisco Fernández tuvo unas iniciativas muy interesantes creó también una escuela de construcción de pianos tuvo alumnos que después fueron constructores de pianos y se conservan instrumentos suyos y hizo la primera recopilación de maderas finas en España se recorrió toda España para buscar maderas y hacer un repertorio porque él lo que quería era construir pianos con las maderas autóctonas españolas porque iban a dar mejor resultado iba a ser más barato el hacerlos con las maderas autóctonas que no con maderas importadas y así los pianos españoles serían más baratos que los ingleses y la gente los compraría pero no sucedió así siguieron comprando los pianos ingleses o los pianos franceses bueno llamo la atención un poco sobre el aspecto lujoso de estos instrumentos en los que confluye por una parte la importancia sonora por supuesto la calidad la modernidad son todos elementos que también están en nuestro entorno cuando elegimos algún objeto en nuestro entorno y por otra parte como ha estudiado Richard Leppert está también ese aspecto decorativo lujoso claro que es fruto como dice Leppert de un proceso de estetización máxima en los instrumentos a veces exagerada a nuestros ojos que convierte a los instrumentos en una representación simbólica del poder del lujo y de la importancia que debe tener el ajuar musical de una reina en este caso o aportando a clases sociales menos altas que la reina aportando ese carácter de lujo de poder de representatividad que pueden tener estos instrumentos así que no son solamente artefactos y máquinas de hacer sonido sino que los instrumentos tienen este otro carácter también simbólico bueno María Luisa esposa de Carlos IV además de los pianos le gustaban los instrumentos mecánicos que tan a la moda estaban en toda Europa por supuesto aquí esto es una representación de un piano de Francisco Fernández que quiero llamar la atención porque tiene de nuevo el frente como con limoncillo y la tapa la tapa del piano baja y cubre toda la parte con la bisagra toda esta parte de aquí pero ya no tiene aquí unos elementos manuales sino que debería tener un pedal que es lo primero que se pierde en los pianos históricos pero debería tener aquí ya un pedal y se parece en eso a mí me parece que se parece bastante a este piano al piano de Feliz Máximo donde como vemos tiene la tapa también con sus herrajes aquí a esta altura y esto de aquí está tapado cerrado es decir que no es uno de los primeros primeros pianos como los de zumpe o los de mármol sino ya un piano más elaborado más de yo diría más de la época de la época del retrato bueno hablábamos de los instrumentos mecánicos los instrumentos con cilindros los instrumentos mecánicos las cajas de música o los órganos con cilindros con púas se conocen bueno desde al menos el siglo XVI pero su construcción profesional se difundió sobre todo en el siglo XVIII a través del libro del famoso organero francés Dombedot de Seles donde aquí indica cómo se construye un cilindro estos cilindros con púas aquí hay un mapa un plano del cilindro de donde hay que poner las púas respondiendo al sonido que tiene que gestionar digamos cada una de esas púas la púa al girar el cilindro incide sobre una lámina o sobre una pequeña palanca que es la que pone el movimiento pues un algo sonoro que puede ser una lámina metálica o puede ser un tubo de órgano por ejemplo entonces el hecho de hacer estos se parece un poco a los papeles a los papeles de las los rollos de papel perforado de las pianolas a ver de las pianolas de principios del siglo XX que al mismo tiempo el plano de las pianolas o el papel perforado de las pianolas o estos planos son en sí mismos unas partituras y eso le da importancia también porque hay que tener en cuenta que nosotros no sabemos cómo sonaba la música no hay registros sonoros hasta la época del gramófono ya a muy finales muy finales del siglo XIX así que esto nos sirve también como para pensar en este tipo de cosas bueno como les decía María Luisa le gustaba y además se encargaban estos cilindros de música se encargaban para ponerlos por ejemplo dentro de los relojes esta colección de relojes suntuosísima que hay en patrimonio nacional a lo largo que se ha ido creando a lo largo del tiempo hay documentación de que en esa época precisamente en Palacio hubo una plaza de constructor de cilindros que ocupó un relojero que se llamaba García Jurado y que dejó muchísima documentación en el archivo del Palacio Real estaba muy bien dotada tenía uniforme y cuenta en una de las facturas que pone es que lo que le había costado hacer el cilindro para el reloj de la reina llamado de columna para que le den los 1204 reales de Bellón a que asciende su importe incluso 320 reales que le dio al organista de la Real Capilla que compuso la música es decir la música de esos cilindros podía haber estado hecha por Félix Máximo López y de hecho se conserva en el Palacio de Río Frío creo en uno de los reales sitios se conservan varios cilindros de música muy interesantes y al menos uno está firmado por Félix Máximo López o sea que tenemos ahí un repertorio un poco nuevo perdón sobre las obras de música de Félix Máximo este este es el proyecto de 2012 que ha comentado antes Paloma y que en este proyecto nosotros trabajamos precisamente sobre la obra de Félix Máximo como ya les he comentado antes las obras de música de Félix Máximo y volvemos otra vez a Barbieri y a su texto de 1886 dice dijo Barbieri hace diez años que entre unos muebles viejos y libros viejos del rastro allí un tomo manuscrito en cuarto mal encuadernado cuya portada dice obras poéticas líricas y cómicas que su autor don Félix Máximo López organista de la Real Capilla etcétera etcétera compuso el año de 1784 tomó uno escritos por don Rafael Martínez de Ariza Mesía en el de 1785 eran amigos y probablemente participaba también en las fiestas esas fiestas musicales que se hacían en su casa este manuscrito se conserva también en la biblioteca nacional Barbieri sigue relatando cómo se hizo con la partitura las partituras de Félix Máximo López incluida la zarzuela de los locos y cómo en 1879 le dieron noticia de la adquisición del retrato a don Pedro Boch por orden de la dirección general de instrucción pública de donde pasó directamente al museo del Prado estos libros y partituras son los que tenemos en la biblioteca nacional hoy día además de otras obras que se conservan en algunos archivos dispersos el Palacio Real la biblioteca histórica del Ayuntamiento de Madrid y otras bibliotecas también para terminar nos vamos a fijar en la partitura que aparece en el cuadro de Félix Máximo la obra de los locos un disparate como lo llama el autor un disparate divertido que raya en lo absurdo pero fíjense en esta idea de la modernidad de Félix Máximo un fragmento les voy a leer un fragmento de la semblanza que hace el historiador Mariano Soriano Fuertes en su diccionario biográfico de 1880 y dice de Félix Máximo López bueno muere en Madrid don Félix Máximo celebrado organista de la capilla era hombre de invención pronta y feliz conocedor del instrumento y de la ciencia de registrar produciendo siempre una música verdaderamente orgánica fue a sí mismo muy buen compositor y casi todas sus obras se conservan manuscritas y como estaba dotado de un genio picante y algún tanto sarcástico componía en este género poemas que luego ponía en música y que gozaron de mucha boga y sigue diciendo sus herederos los de Félix Máximo poseen uno de estos titulado Función de los Locos que como casi todas sus obras está manuscrita y completamente ignorada la familia tiene un parecidísimo retrato de don Félix hecho por su íntimo amigo el primer pintor de cámara don Vicente López así que con este perfil este de carácter de ese genio picante y tanto sarcástico es el retrato que nos da Saldoni y entendemos mejor el disparate o los locos cuando hicimos nuestro proyecto de grabar de hacer grabaciones originales de las partituras que había en los cuadros del Museo del Prado nos fijamos en este cuadro porque nos pareció perfecto nos pareció ideal había un piano una partitura que estaba localizada en la Biblioteca Nacional y teníamos muchos datos profesionales del organista la verdad es que como les he dicho no pudimos encontrar aquí le hemos dado la vuelta al papel que tiene en la mano el organista y hemos hecho la transcripción anotación moderna de este fragmento y esto es lo que no hemos podido encontrar dentro de la enorme obra porque es una obra manuscrita que tiene casi 400 páginas la obra de los locos que está en el Museo en la Biblioteca Nacional esta obra se ha fechado hacia 1815 lo que es interesante porque nos sitúa en la época reciente del regreso de la monarquía española con Fernando VII y yo creo que habría que estudiar un poco más a fondo la letra de este disparate porque tiene fragmentos que se podrían interpretar pienso yo como una crítica a la monarquía a la monarquía en general y no solamente a la de Fernando el caso es que Félix Máximo siguió siendo organista en la época de Carlos IV por supuesto pero también en la de José I siguió siendo organista y también en la de Fernando VII es decir no hubo ningún reparo para ver que era un buen un buen patriota digamos el problema cuando analizamos la partitura autógrafa aquí hay bueno pues se ve no sé si se ve mucho pero está muy tachada todo lo que se contempla en esa partitura es como si fuera un guión que estuviera muy rehecho muchas partes tachadas está escrito con una con una grafía ya propia de una persona mayor pero muy deshilachado muy sucio la letra apenas se entiende la notación musical casi tampoco y lo que nos hemos encontrado es que bueno lo estuvimos estudiando muy detenidamente Miguel Huertas Gorka Rubiales y yo estuvimos intentando resolver el laberinto pero la verdad es que sin éxito ahora con esta nueva información de Judith Ortega pues es probable que podamos podemos pensar que hay una copia en limpio de ese manuscrito que no nos ha llegado o que no hemos localizado todavía porque no sabíamos que existía así que para hacer la grabación lo que se decidió y lo decidió Miguel Huertas especialmente porque dentro de esas cuatrocientas páginas hay un cuadernito que pone guión para el fortepiano y dijimos esta es la nuestra un guión que es como una partitura para que el director sepa por dónde va la obra un guión que estaba bastante tenía pocas notas por así decir era realmente eso un guión entonces Miguel Huertas lo que hizo fue añadir en este guión pues añadió algunas frases musicales tomadas de lo que es del conjunto de la obra y así salió una cosa interesante que nos da idea de cómo era esa música que al final resultaba ser una música ligera una música que nos llevaba pues a las canciones populares a las músicas populares es una pieza fresca sin demasiado compromiso pues propia para una tornadilla para una zarzuela casera en todo caso es muy interesante si ustedes quieren escucharla pues ya les han dicho que ayer en instagram pues en el museo del prado el propio Miguel Huertas delante de un piano de época pues tocó unos fragmentos de esta obra y eso pues pueden ustedes escucharla para que se hagan una idea y voy a terminar ya porque ya me he pasado de la hora creo aquí hay unas letras que he transcrito fíjense que letras dice por ejemplo es todo disparatado raro dice estoy resfriado que vaya en Dios que dos mulas tiren de un coche forlón sujeta a la cadena la nena llora su triste suerte sin que alivio pueda hallar tirurí tirurá oh mal haya el destino pepino que infausto me previno te atino para desesperar tirurí tirurí rabiar rabiar y el pepino a almorzar yo a veces pienso leyendo esto digo a lo mejor se refiere a algún personaje que tenía por mote yo qué sé pepino por ejemplo o tirurí o algo por el estilo aquí de pronto aparece Plutón el diablo dice me voy a tirar al mar pero no que me comen los peces me echaré por la ventana no que el golpe es fatal me ahorcaré esto sí es un poco más racional en fin todo el discurso de la letra es todo pues eso una invención muy divertida y muy loca aparece de pronto aparece Nerón luego aparece yo que sé la portera de la casa en fin cosas todo es muy muy extraño bueno quería terminar por fin ya definitivamente esto Barbieri también dice que se acompañaba esas fiestas con guitarras que Feliz Máximo tocaba las guitarras de cinco y de seis órdenes hay que tener en cuenta que Feliz Máximo lo tuvo muy fácil porque vivía en la calle de las fuentes como les he dicho que estaba a un paso del teatro del palacio real donde él trabajaba y a otro paso de la puerta del sol donde estaban instalados todos los libreros todas las tiendas de música que se concentraban en sus inmediaciones justamente para hacer esas copisterías profesionales de las obras del momento de moda que se les pedía allí se vendía música de Haydn de Mozart de Pleyel de los mejores autores europeos y un poquito más allá en la calle Cádiz la actual callejón de Cádiz la calle de Majaderito se llamaba estaban los mejores las mejores guitarrerías de Madrid los Muñoa los Aguilera los Alonso que tanto lustre dieron a la guitarrería madrileña como recordaba el cronista mesonero romanos unos años más tarde así que Feliz Máximo esté donde esté seguro que sigue tocando y disfrutando de la música y a él le dedicamos este dibujo de Goya la mujer y el guitarrista volando nada más muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.